¿Tú cuál me hablas? ¿Le dame una ventana? Sí, sí, sí Entonces mire eso y mire Bueno, eso no tiene una ventana Es este Sí ¡Ay! ¡Está creciendo! Exacto, este no está Falta terminar Tienes la ventana, sí Yo no me había detallado eso Esto me imaginé Fue a los templarios ¿Cierto? Y son ventanas De verdad O sea que ahí lo que tú quieres expresar Es las dimensiones Ahí vamos Para mí Uno pinta Al principio no se ve Pues porque no lo logré captar Que lo capte De pronto Poco a poco vamos a hacer ¿Qué quiere decir? Lo que acaba usted de decir El hombre Está pegado a algo A estas flores A esa cerámica A lo que se me dio Al primer plano Nuestros indígenas Hicieron vacías ¿Para qué? Para alimentarse Para meter a sus muertos Buscarme esas necesidades Era algo para encerrar Sí Proteger algo Para proteger Porque el hombre Moría Y tenía que estar O sea acá Y se va para el otro día Pero esta cosa Se queda acá Sus riquezas Claro Sus toros En este país Para poderlo atrapar Y aún Querían llevárselo Porque en la otra vida Yo donde estoy Por la comunidad ¿Dónde está? ¿Y dónde está la verdad? Una ventanita De la ventanita Y dice Usted quiere Y aún Detrás de esa ventana Hay otra Ah sí No Infinidad de ventanas Infinidad de ventanas ¿Cierto? Eso quiere decir Que nosotros venimos En una mentira En la ilusión Nosotros venimos Un píter Videncia del gobierno Sí Y aún de nosotros mismos Claro Es lo que pasa Nosotros mismos Nos manipulamos Usted dice Quijote Sí Muy bonito Pero no Exacto Yo me fui Fuera de un Quijote Y como yo te digo Yo soy más auditivo Que visual Entonces resulta que Un visual Se da cuenta Entonces yo le digo Yo le digo Si se come el cuento Perfecto Pero la verdad Está allá El Quijote ¿Qué es el que yo Quijote? El Quijote es ¿Quién me fui yo? ¿Dónde voy acá? Sí Un puertorriqueño Sí No, el Quijote en sí Es una metáfora Exacto Entonces Y nos quedamos en cuenta Ah no Todo el mundo ve Claro En esa época Los caballeros Que mataban Y las damiselas Y todas esas cosas Y la verdad Estaba en esa Bueno No y en esa época Lo que buscaban Era ser caballero Que era Una jerarquía Pero en últimas Tu Quijote es Tu Quijote es El verdadero ser O sea Que no quiere estar En esa sociedad Y es la metáfora De eso ¿No? Pero bueno Y Pero entonces El teatro que yo formé Dice Yo le voy a presentar Una obra de teatro Y usted lo va a ver Y Fue a Bonita O como sea Pero La verdad Y ese Quijote También tiene vasijas ¿Cierto? Sí Es decir No es Ustedes si atienden No es un Quijote Pero cualquier cosa Si hay No hay ningún Quijote No hay No Solo uno identifica Porque hay un patrón De don Quijote En la metáfora Que nos enseñaron ¿Cierto? Entonces yo le estoy diciendo Sinceramente Sinceramente Perdóname No es de un Cuyote No es de un Cuyote Ni es colombiano Solamente La verdad No la tiene No puede ser Uno lo ve Está esta ventanita Y si quiere Y se me hace la gas A ver Y Va a meterse más para allá Y vaya para allá Porque es que la verdad Está afuera Y yo no la conozco Este don Quijote Para todo el mundo Va a ser don Quijote ¿Por qué? Porque es que está El patrón Básico O sea Ahí está expresado El patrón básico Que es el viejito Tradicional que conocemos Y el gordito Y bueno A ver Viene la otra Que es la La Bifin Que también está En un mollo Eso Y también está Dorando Y existe por allá Y también está El portal Más allá de Más allá de ¿Por qué? Porque mi abuela Mi abuela nos decía En esa casita Que había tenido Una campesinita Y ella colocaba Estaba tronando Por ahí Y colocaba Iba a la cocina Sacaba un poco De cenita Saliente Y la regaba Un poquito acá Hacía un ritual Un ritual pequeño Y ya Hacía un ritual pequeño De armamento O a cero Antes yo iba más Y la Ánima No sé qué Ah sí Vino Dicía ¿La mitología? O sea Ellos tenían Su bien Claro Tiene su respeto Yo respeto mucho De esas creencias Y si nos usaba De sanar Pues bienvenida Bienvenido Todo lo que Son herramientas Que La salida En ayunas Y Que Si nada Ganar Bienvenida Pero entonces Le hago una ventanita Digo Hagámonos la pregunta Si es verdad O no Si nos va a hacer Tanto años Si Es para mí Atarme No 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 Busca la ventanita Uno en última Nunca sana a nadie Ni el agüita Bendita Ni siquiera a Jesús Porque Él Si él Hubiera sanado Al mundo El mundo Estaría relleno ¿Cierto? Tengo un Jesús también Y tiene la ventana Ahí a Cristo No lo más Después lo vemos Lo que se llama Vida y filosofía Están pegadas Y cuando Esa es la necesidad Que Cuando estoy pintando Puedo entender Que no voy a hacer Ah no Uno solamente especula Porque la mente Es muy Especulativa Tan bonitos No Pero digamos Esas nubes Son de mentiras Porque le voy a pintar Una cosa No Uno la ve Uno ve Le digo Pero lo que le quiero decir Es que Le estoy diciendo mentiras Y si quiere conocer la verdad Le voy a hacer No me importa Porque El verdadero artista El verdadero pintor Está más allá Está más allá Sí Claro Porque es que A pesar de que Es una fotografía Desde Lo que está En la cabeza ¿Cierto? O sea Se fotografió Lo que está allá La idea Sí Y obviamente Hay una cosa Que tiene un símbolo Histórico De nuestros intígrinos Es el respecto También de ellos Puede que sea mentira Sí Pero Puede que sea mentira Pero para mí Pero para el autor Es una verdad ¿Cierto? Porque él solo experimenta eso Él es el único Puede decir Lo que está diciendo Yo desde aquí Pues puedo dar mi punto de vista Otra verdad Pero es un punto de vista Que se da desde mi experiencia No desde la experiencia del pintor ¿Cierto? Tú lo he visto desde tu experiencia Es que encuentro muchas vasijas En muchos lados Porque para mí Las vasijas Fueron el libro La imprenta De aquel campesino De Asturundin Donde Donde no sabía Donde no sabía Quintar No sabía Obtener Campear ¿Qué podía hacer? ¿Lo de su entorno? Una vasija Lo que conoce Puede expresar lo que conoce Claro Si esta es mía O esta es tuya O esta es para algo Todas las X son de tal Si De algo Algo hizo Para poderle Para inmortalizar de pronto Para inmortalizar de pronto Esto es para esto Es decir De forma de comunicación Todo es comunicación Claro Todo lo que uno hace Sea ideal Que no sale la idea O sea práctico Que puede salir de la idea Y se presenta Se materializa Es un lenguaje Es el día de hoy Donde el hombre Hizo algo para la humanidad Una jarra Que hoy en día Ya es una jarra Pero no otro material Pero es jarra Está el hombre Y se vuelve Un poquitico humano Haciendo una jarra De ahí De ahí Si porque de todas maneras Eso ha ayudado a suplir Es un granito de arena Es un granito de arena Yo creo que entre la comunidad De acuerdo a eso Y es verdad La humanidad se construye Desde todos Uno no puede hacer humanidad Yo puedo hacer mi propia humanidad Pero no puedo hacer La colectiva humanidad Porque ahí Si se necesita El colectivo ¿Cierto? Muchos Se mueren humanos Un ejemplo Jesús llegó a ser humano Posiblemente Martín de Terquín De tanto nombran Gandhi Cuántos yoguis Y son desprendidos Y todo Y posiblemente Ese es el humano Que necesitamos Es como una golondrina En la cual le toca A duran Claro Pero son felices Sí Son una golondrina Que Todavía no logró Gandhi Y todos han muerto Asesinados Si no es con balas Con cuchillos Según el arma De la época Porque el sistema No le conviene A los humanos Y eso sí Ya está comprobado Y detrás de esto Hay gente alimentándose De todo El miedo De nosotros El miedo Da poder Cuando Cuando el miedo Se pierde El que está detrás Se desvanece Y estos humanistas De la comunidad De la ley De la ley De la ley